Recién confirmado, 46 meses de crecimiento récord se traducen a más clientes de DreamTrips, más carteles azules en todo el mundo y más historias de éxito. Nadie sabe mejor cómo pasar las vacaciones que DreamTrips, ni cómo nuestras increíbles experiencias, impresionantes aventuras y nuestros amantes del entretenimiento brindan más diversión, libertad y satisfacción a cientos de miles de personas en todo el mundo. Entonces, ¿estás preparado para marcar tus propios récords? ¡Bien! Porque llegó la hora de Capture the Culture. Necesitaremos tu ayuda cuando inauguremos la aplicación de DreamTrips. Tus fotos y videos permitirán que los futuros miembros de DreamTrips experimente nuestra increíble cultura a través de tus ojos, es decir, experiencias intensas vividas por ti. Para ayudarnos con esta tarea, te mostraremos cómo puedes ganar una cámara GoPro Hero y mucho más. Aquí te explicamos. Simplemente inscribe tres nuevos miembros a DreamTrips en cualquier nivel, entre el 18 de abril y el 1 de mayo, para recibir una cámara GoPro Hero. Si inscribes a seis nuevos miembros, le sumaremos accesorios GoPro a tu premio de una cámara GoPro Hero. Además, si figuras entre los mejores vendedores de tu zona, ganarás uno de los tres premios principales, 500 dólares, 1,000 dólares y hasta 2,000 dólares para el ganador del primer lugar. En resumen, tan solo tres ventas nuevas te califican para ganar una cámara. Pero vamos, ahora que has cumplido los requisitos para ganar una fantástica cámara, úsala en un viaje de incentivo. Enviaremos una invitación privada solo para un viaje de incentivo y únicamente quienes cumplen los requisitos recibirán una invitación para adquirir una habitación en uno de nuestros Capture the Culture Trips. Cada viaje incluirá una capacitación con un camarógrafo profesional para dominar tu GoPro. Y uno de los líderes de WorldVentures hará una capacitación sobre Capture the Culture de WorldVentures. Imagina lo que significa irse de vacaciones, hacer contactos y organizarse con otros líderes de WorldVentures. Y podrías ser famoso. Envía tus momentos favoritos para destacarte en los videos de resumen de viajes exclusivos de Capture the Culture que estamos creando. Ayúdanos a crear la comunidad de viajes más grande del mundo a través de la aplicación de DreamTrips para que podamos mostrarle al mundo la diferencia entre unas vacaciones y un DreamTrip. Capturemos el asombro, la magia, las aventuras, los paisajes impresionantes y las experiencias fantásticas y compartámoslas con el mundo. Hagamos un Capture the Culture de DreamTrips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!